amigas amigos buenos buenos días en un día más aquí en el taller en el tallercito que tenemos aquí en el en la colonia 72 pues aquí estamos amigos en este día pues me vine a trabajar con el garcía tiene que pintar esta camioneta entonces le dije vámonos temprano son las siete de la mañana vámonos temprano para iniciar el día y pues para las nueve de la mañana tener preparada esta camioneta amigos antes de que haga mucho sol que rinda el día pues ahorita le voy a ayudar al garcía lo que más pueda claro a ver amigos amigas buenos días buenos días andamos queriendo empezar a trabajar hacia dios vamos llegando acomodándonos para dice la chapuleta que me voy a dar hoy esta camioneta hoy la vamos a pintar vamos a pintar hoy es el pienso el pienso y la meta que nos propusimos en este día verdad yo creo que con ganas y con perseverancia y de salir adelante si lo vamos a hacer así es primero es posible así es entonces ahorita amigos vamos a ponernos a trabajar en esta camioneta y ahí les vamos a ir mostrando conforme vayamos trabajando que es lo que le vamos a estar haciendo para pintarla aquí hasta hasta donde está ahorita esa camioneta se le llama enmasillado todo eso ya está preparado para pintar todo esto que ustedes miran mucho una pasta ahí tenía un choque es una pasta que se le pone esta es la última para empezar a prepararla ya ahorita que elijemos esta pasta la tenemos que elijar la va a hablábamos a empapelar la vamos a fondear y pues de ahí ya la pintura yo no más les voy a mostrar hasta donde empapelemos lo de pintura y eso no les voy a mostrar porque es mucho ruido el compresor y todo pero vamos a decir cómo se preparó una camioneta para y para pintar así es y este que este carro lo agarró y todo el día que fuimos a guasave agarró su trabajo y se comprometió en cuatro días así es ahí va miren yo ya ahorita la mañana pues en cuanto llegué saqué las bolas que tengo listas para para mis piñatas que estoy haciendo las bolas miren este es un nopal ya lo tengo listo están las bolas tengo 14 bolas aproximadamente son 14 pues ya empecé a trabajar está el nopal voy a hacerles un tutorial de este nopal les voy a sacar las plantillas les voy a mostrar cómo vamos a hacer este nopal también los vamos con todo con las piñatas tradicionales ahorita las de septiembre y seguimos con las de diciembre amigos ánimo miren amigos pírenle por tonta me traje el abanico de la casa te voy a ayudar pero me voy a llevar mi abanico aquí traje mi abanico porque pues aquí está el carro y pues vamos a estar trabajando aquí y aquí da fresquecito el aire vamos a empezar a trabajar ya me dijo el garcía que es lo que voy a hacer yo vamos a ir limpiando lavándole mucho para abajo lávame todos los techos y todos los vidrios bien lavaditos ok yo voy a dejar los pedacitos que me faltan abajo ok muy bien bueno pues ya metió el garcía la camioneta para acá para la aquí a la techumbre porque todavía ya fuera el sol ahorita ya que ya esté más fresquecito va a ir cambiando el sol ir al árbol la sombra ahí va a sopletear el carro para quitarle todas las hojitas que cayeron del guamuchil para poderlo lavar tiene mucha hoja ahí yo lo anduve quitando con la franela pero tiene mucha hojita entonces todo eso se lo vamos a quitar para que quede a la hora de pintar cuando ya pone la presión del aire si hay alguna hojita ahí acomodadita sale y te echa a perder pues el trabajo se nota pues se marca ahí con la pintura se marca la hojita que llegue a salir con la presión del mismo aire que da la pistola nosotros aproximadamente amigos el garcía tiene casi pues tiene va a cumplir 63 años 61 62 va a cumplir va a cumplir 62 años y pues él desde que tenía 15 años él es carrocero se dedica se dedica a la carrocería o jalatería o como en otras partes le llaman no sé hay diferentes formas de que se le llama entonces pues nosotros desde que ya empezamos a trabajar juntos tenemos aproximadamente 15 años trabajando juntos en el taller la carrocería que pues ya empezamos a vivir juntos nosotros y pues yo a lo largo de este tiempo amigas y amigos he aprendido he aprendido muchas cosas de carrocería porque pues me he fijado como él trabaja y es como uno aprende porque es importante dios no quiere a un día el garcía pues enferma y pues entonces gollito y yo somos los que tenemos que tener que trabajar entonces hay que saber de todo garcía en esta vida claro es importante si ahorita vamos a empezar a preparar ya esta camioneta pues ya está sopleteada voy a lavarle lo que es el techo que me dijo garcía que le vaya lavando el techo para abajo para empezar a prepararla amigos con la cubeta esa con la cubeta esa con la verde le echo el agua arriba y la voy a ir limpiando la voy a ir limpiando o púrmelo para acá para ir lavando allá arriba esa salmela no está muy grande no la podemos cortar te gusta así agarras más agua yo me vine preparada con todo el quid el quid de trabajo que está en mi maturita porque ahorita voy a empezar a hacer bolas ya que terminan de cocinar ya tengo listo el estrodo el día de ayer lo hice en la noche entonces ya lo preparo lo bueno que le dije a la capitana me un cafecito le dije ya que me dijo le digo compren el loco está más rico si 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 ah si oh si si Ya hay que levantarnos en este día, pues venir con toda la actitud recibida, para terminar este trabajo para adelante y irnos a comprar sus piezas para esto. Primero te dio el empiezo. Sí, nada, porque ya ahí ya nos vamos a comer, ya relajados. Ya no traemos este perú, ya pues ya está en la hora del salón. Los jóvenes yo pintando esta, sigue el colorista de ellos, está ahí afuera. Tiene colorista porque tengo la araña, también pendiente. Yo creo que estoy echando un poquito, pero creo que se cayó porque no tenía mis manos de trabajo. Nos habíamos quedado sin trabajo, tenía una semana prácticamente. Una semana buena. Una semana difícil. ¿Usted sabe qué? Es que no nos lleva a estar. Ay, también, teníamos mucho tiempo que no despertábamos, ¿verdad? ¿Campito? ¿Campito, píjate? ¿Qué estamos lastersis? ¡Ya! No, no, no tenemos nada, amigo, que no descansamos, la verdad. Dejuro para arriba y para abajo. Tómale. Sigue así, eh. Oye, el mismo tan con el texto de esta camioneta parece que no suelos son tan pequeños. parecía que estaba chica pero no esta grandecita esta ansiosa mientras la chaperita va yo no voy a ir empapelando yo voy empapelando y ahí nos vamos de una usted se está preparado para empapelar ya está listo esta está caliente voy a sacarla bien voy a sacar toda la parte de los vidrios y el techo yo te la voy a mostrar amigos porque vean como vamos a empezar a empapelar esta camioneta bueno pues ya lave el techo y los vidrios los seis vidrios los traseros delanteros los cuatro de las puertas algo muy importante que yo siempre le digo a los muchachos cuando trabajan con nosotros que van empapelando que cuando uno limpia un carro que ya lo estás preparando para pintar es muy importante abrir las puertas y limpiar por dentro los marcos la puerta por dentro porque al momento de estar lijando cae agua con la misma suciedad que va lijando y se mancha y se mira feo va garcía entonces yo siempre digo eso abrir las puertas limpiar los marcos todo eso para que cuando tú entregas el carro a veces si puede suceder y si nos ha pasado que se nos va la el rollo y abre el cliente el carro y mira todo manchoneado por dentro y eso es eso cae la pintura y el brillo cae arriba de la mugre así es del interior y pues es un trabajo muy mal presentado así es entonces a otros ya le limpie por dentro limpia ahí por eso no estuve grabando porque tardé un poquito entonces ya voy a empezar a empapelar lo que es los vidrios todo esto voy a empapelar para que vean como vamos pues García todo lo que tiene que lijar es por abajo es todo por abajo cuando el carro es del mismo color por ejemplo en este caso este es un gris oscuro que le llaman gris rata a las personas en estos tipos de trabajos es nada mas por fuera exterior nada mas se va a pintar cuando lo dice la chaparrita se tiene que dar una limpieza general por dentro pero bien bien cuando ese es del mismo color ajá porque se pinta el carro por fuera y ya por dentro va a abrirse la puerta no pasa nada y cuando se cambia de color por decir así que este carro es que lo quieran blanco así es entonces sí se tiene que quitar tapaderas, empaques, todo se tiene que quitar todo hay personas que dicen oiga cuánto mejor es por pintarme este carro en gris así igual no costa tanto oiga dice pero es que lo quiero cambiar de color si en que color quiere le digo el blanco me dicen que es mas barato si es mas barato le dije pero pero lo que esta la diferencia es los interiores hagan de cuenta que va a pintar otro carro al trabajo que se le va a hacer por dentro porque tiene que pintar piezas completas por dentro y por fuera bien amigos aquí la chaparrita ya empezó a empapelar el primer paso chaparrita como es a ver estoy preparando los papeles para empapelar para tener buena reserva para que me rinda nada mas ir agarrando ahí y pegando ir agarrando y pegando porque si no esa es la forma de empapelar tuyo que hay muchas personas que empapelan de diferente manera así es cada quien tiene su técnica en todo García cada quien tiene su técnica esta es la que voy a agarrar yo porque quiero que me rinda que no quiero andar batallando que esto que lo otro aquí tengo el papel listo lo despego y lo voy pegando lo voy uniendo y es para mi es mas fácil así verdad si cada quien se impone a su manera a su manera su forma como se le haga mas práctico así es que te rinda mas porque ahorita lo que uno quiere es que te rinda mas el trabajo ahora igual manera se le pone una base al vidrio al empaque para que no le quede en falla que se llama almohada una cama dijo el ángel hay que ponerle almohada esta es una cama que le vamos a poner para que no nos queden manchados los hules bueno ahí muéstralo ahí arriba ahí lo voy a mostrar metale ahí la cama en el vidrio delantero o en el del lado en el vidrio delantero toda la parte de arriba porque hay que abrir el cofre lo hago en el del lado para que veanlo vamos a ponerle ah pero aqui donde le pongo en esto aqui vamos a poner una camita aqui vamos a ponerle por toda la el tiene aqui este esta ventana este vidrio tiene un filito negro lo vamos a poner asi miren vamos a ir poniendo de modo que no se nos vaya a manchar a la hora de pintar que pinte el garcia miren esto lo va a proteger que no que se va poniendo que no pegue nada en la mía asi es bien empapeladito esto tiene su tiempo amigas no crean que es tan fácil y es un trabajo limpio cuando se hace asi pues bien como debe de ser esta camita cuando se le pone esta camita porque de aqui pues ya surge lo demas esta es la base garcia para todos los demas trabajos muchos no le ponen o no le ponemos porque por no gastar mas material pero preferible amigos gastar un rollo mas de cinta y queda mas mas estetico el trabajo mas bien si a veces que a veces por no gastar esto hay fallas gollito es bien bueno para empapelar amigos gollito si la verdad es muy curioso y me regaña y rapido eh rapido y me dice ve mi ama ve mi ama mejor no lo hagas mejor no me ayudes ama porque el quiere pues como el ya tiene su forma es lo que les estoy diciendo si cada quien es la forma de trabajar que tiene cada persona esa es entonces miren aqui ahora acá le vamos a poner también a la puerta este esta camita voy a ponerla aqui que nos quede perfectamente al filito porque si no le quede muy bien empapeladito el patrón me va a regañar ahorita que llegue llega regañandonos a todos dice no que esto que lo otro entonces esta es la forma como nosotros como les digo hay muchas formas cada quien tiene va en los años de experiencia pues va desarrollando su propia forma de trabajar esta es la que nosotros hemos aprendido hemos llevado a cabo cada vez que pues hacemos estos trabajos de carrocería de pintura se van a apelar con todo y espejo con todo y espejo asi deja el espejo al ultimo ok muy bien mira ya tenemos esto aqui la cama ya tenemos la cama hay que dormir dijo un plebito que me ayudaba dice oye garcia le pongo almohada me dice se llama cama le digo mira vamos a ponerle ya aqui mira garcia aqui como ya esta esto puede empezarle asi de la manera que quiera y del lado que quiera aqui ya como nosotros queramos porque ya esta la base ya aqui ya no se la va a manchar y aqui le vamos a poner asi le vamos a dar aqui acomodar el papel a la manera como nosotros queramos si andale y si saben si saben este empacar regalos mas facil andale ahorita con la navaja le voy a quitar ahi lo que me esta si se le quitan los pedacitos que sobran si las esquinitas con la navajita lo vamos a ir quitando y esta la forma como vamos a ir empapelando vamos a ponerle porque con el aire que suelta la pistola entra la pintura garcia si claro entonces tiene que estar todo totalmente asi oye mija sin hacer nada suda mas o no si claro si fíjate esto estoy viendo asi no hombre que bárbaro estoy empapado ya estas empapado de sudor en un ratito en un ratito pero si no fue un buen punto esto que te dije en la mañana de irnos temprano a trabajar si si pero para las 10.11 ya no íbamos a aguantar es que hay que ganarle ahorita a esta hora ya empieza a todo lo que da a todo lo que da el calor y asi sucesivamente amigos miren se va empapelando el carro osea aqui vamos a agarrar aqui miren un ratito mas pequeño amigo Toño miren yo quise ayudarle porque la verdad ya tengo tenia mucho tiempo que yo no les ayudaba ya que si tenia bastante tenia ratito que nomas puro llegar y cobrar no nomas puro esperar a que a que hagan transferencias asi es no hay que ayudarle a la garcía tambien porque pues es que esta es la base de nuestro trabajo ahora que nosotros vamos a festejarle los 15 años a la tita pues tenemos que darle duro a la chamba para sacar los gastos y pues si salen rapido los trabajos llegan otro mas rapido llegan de hecho tenemos como dos trabajos esperando que salgan estos asi es gracias a dios y el que sigue dijo el peluquero entonces tenemos que apurarle claro tenemos que apurarle porque los clientes tambien ya ellos estan esperando el turno ya tenemos tanto esperando la lista ahí entonces pues hay que terminar de esta manera esta es la forma como lo voy empapelando amigos agarre este papel porque me gusto pero si esta batallando ese papel esta abuladito asi es abulado asi si esta es la forma como yo empapelo y aqui voy a seguir empapelando aqui con el garcia amigos ahorita les voy a mostrar ya que tenga los cuatro vidrios empapelados y todo ahi les voy a seguir mostrando mira muestrame tantas la gente que veas como andre a ver miren amigos nomas para que veas esta sudando vean estilando el agua del sudor de un rato que estoy aqui parado nada mas para que vean como esta el calor aqui asi es ahorita les vamos a mostrar cuando esta empapelado todo alrededor los vidrios delanteros y el trasero bien amigos el carro aqui ya quedo listo para fondearlo miren vamos a echarle primer ya quedo todo detallado limpiecito de todo todo bien empapelado ahora estoy preparando el fondo el primer aqui es un medio litro de primer medio litro exacto medio litro y se le rebaja al 100% el primer ya quedo rebajadito ahorita lo voy a empezar a fondear ahorita lo voy a empezar a fondear este fondo ya lleva tiene el americano amigos tiene el americano y ya para la pintura pues ya lleva tiene el acrílico o ya sea reductor ya sea reductor para que las pinturas queden bien extendiditas verdad que las pinturas queden bien extendidas rebajale que voy a echarle la pistola este este para que las pinturas queden bien extendiditas este ya esta listo para echarle todo esto estaba al carro todo pipeado había golpes se le había caído la pintura y y había detalles que traía también ya esta listo allá abajo traía un choque acá traía esos eran choques atrás traía también un super choque arriba todo esto estaba dañado aquí estaba todo quemado todo lo que es esto todo toda cuarteada la pintura aquí la defensa de atrás traía golpes traía golpes aquí también estos pedacitos de aquí estaban dañados acá este lado tenía más poco aquí traía uno dos tres choques de este lado y lo que sí estaba muy dañado era la pintura del techo ya estaba muy tostada muy agrietada la verdad amigos vean como anda la chaparrita vean la cara de chaparrita no se mentira miren como estamos que bruto no hombre andamos oito ponte dale la mascarilla hijo ya esta este este y pues ahorita va nos agarramos entre los tres entonces ahorita que llegamos empezamos a lijar este carro los pedacitos que tenía y entre los tres gracias a dios miren ya lo tenemos listo para pintar y ahorita lo vamos a pintar el reto es ahorita antes de irnos a comer chaparrita dejarlo listo es que la chaparrita quiere ir a comer ya no aguanto pero si vamos a comer ya andamos todas soleadas yo no asudo casi ya ando toda sudada pues si por la cara te la vieras como andas colorado siento que me arde si este la idea es terminar hija e irnos ya a descansar de perra hasta las cuatro de la tarde nos venimos pues si ahorita en unas tres cuartos de hora más o menos media hora terminamos con por dios ahorita le vamos a mostrar ya que quede terminado si claro aquí anda Agoyito y Agoyito ya empezó a fondear miren ya Agoyito ya está tapando los los pedazos dañados y ya una vez los pedazos estos dañados tapados se le echa parejo a todo así es Amiguito le vamos a mostrar cuando ya esté todo fondeado este carro y cuando empecemos ya la pintura ánimo amigos ahora si ya le están dando la mano de pintura amigas y amigos pues hasta aquí voy a dejar el video y García va a seguirles grabando porque me voy a la casa voy por la tita a la secundaria y me voy para la casa porque la verdad no aguanto el calor está muy fuerte y van a terminar ellos aquí ya los voy a estar esperando que terminen ya los voy a esperar para darles de comer pues miren va a quedar muy bonito esa camioneta va a quedar muy excelente muy bonito el color sobre todo amigos pues ahí la llevamos ya van a ser las 2 de la tarde y ahí vamos gracias a dios miren ya la camioneta esta ya quedó la camioneta esta ya está totalmente cubierta con la base esa es la base que lleva es la pintura es base ya sobre esta base ya va el transparente amigos aquí es donde ve el choque miren ya quedó bien terminadita no hombre la chaparra ya se fue a hacer comida nos quedamos goyito yo terminando porque urge terminar este carro amigos una que pues no sé que se venga en llovidón entonces sí que nos quedamos empezados y la otra pues también se necesita que que entre dinero que entre dinero a la casa porque por la verdad está muy dura la situación ahorita amigos así es que miren aquí ya quedó listo ahorita vamos a preparar el transparente goyito haz un ladito y jod la pintura ahí y ahí tenemos el transparente este transparente amigos se llama cristal light este transparente es buenísimo cristal light se llama este se rebaja igual con su reductor y su catalizador entonces ahorita vamos a preparar esto ya una vez que estemos preparando amigos el transparente ábrelo goyito ahorita vamos a prepararlo y vamos a a ver el acabado amigos de echar brillo y ahorita les vamos a mostrar como este va a quedar abro lejos ánimo gente te la vamos a mostrar bien amigos entonces aquí miren vamos a vamos a hacer un medio kilo aquí y va a caer un medio acá este va rebajado con un cuartito lleva medio litro de reductor este reductor pues especial vamos a rebajarlo la mitad acá de este porque es la otra mitad para el otro y lleva la mitad de este botecito también hay que el descatalizador para este transparente ah 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 parece agua mire pero es puro brillo muy bien ah ah conejo para que queremos más entonces vamos a ah 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 como este es el nuevo está limpiecito no lo vamos a no lo vamos a colar ah me tiraste a mano de lo Chef porque no subíse para acá porque estaba muy lleno estaba muy lleno y ahí como miran este amigo son dos litros apenas me van a alcanzar porque el carrito está grandecito muy bien vamos a echarlo vamos a echar la primera mano para que miran amigos ahorita les voy a mostrar con el acabado ya con el transparente es diferente vamos a echarlo y así amigos como es que vamos a echarle el transparente les voy a mostrar cuando ya terminemos que estoy ya terminado les voy a mostrar como está el acabado de esta camioneta animadlo amigos así es como de esta manera miren pues quedó terminada la camioneta esta este gracias a dios quedó muy bien pero nos venimos a las 7 de la mañana ahorita ya fueron arriba a las 2 son como más de las 2 de la tarde y es un trabajo más o menos es un trabajo bien limpio y pues el plan era terminarlo este día porque cuando están los tiempos ahorita no se sabe de repente se nubla de repente no y hoy estuvo el día medio feo no se ha terminado está todavía pero gracias a dios amigos ya terminamos esta camioneta así como les dijimos que íbamos a proponernos a terminarlo y con ayuda de dios lo hicimos lo logramos mira aquí está la camioneta lista así es que de esta manera pues les mostramos como trabajamos al día nosotros aquí amigos el gollito la chaparrita y yo y este esforzándonos dándole duro porque hace falta chambear ánimo hasta aquí mis amigos dios los bendiga espero les haya gustado este repintado este videito y denle like suscríbanse amigos al canal de el garcía y la chaparrita en facebook como el garcía búsquenos ahí contáctenos si gusta este mil bendiciones para ustedes y nos vemos en la próxima ánimo que dios me los bendiga ánimo y y y y y y y y y Gracias.